hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de identity y el día de hoy oncecitos nos vamos a ir de chicas malas porque hoy voy a irme de chica mala ya pero así bien bien malísima y con malísima me refiero a que traigo esta esquina necesito si traigo esta esquina es porque yo esta esquina más me la pongo cuando bien empoderada ahorita y pues yo ahorita ando con todo el flow bien empoderadísimo y pues que les cuento que a su máquina me van a bloquear hermanos a ver ponemos la cajita yo veo que luego le hacen así oncecitos yo veo que luego le hacen así entonces yo tratando de sacarme kilos ahí si le pego ahí no sé si funcione voy a intentar aunque creo que me no no me salió la gente pero creo que me había visto siendo por aquí te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar campana para que apoyes mi canal necesito y pues bueno entonces ahorita tenemos a la dancer porque este tiempo que ya no la traía al canal y es que la danza se me complica un montón yo no sé ni por qué luego pero es que después de que era la favorita yo voy a poner esta cosa aquí que hoy dios anda la osa casi me blinquean si no es por la esa cosa que usé si no es porque usé la besada de lenta me mete un fregadazo ahí en corto o lee ya le dure o ya le dure un ratito a la blog y no puede ser dios mío pues sí porque después a suerte es que digo porque traigo la danza y con la dancer como que hoy no me pega con la de cerca si no no sé quitar en serio antes era buenísimo yo hay se puede decir que la danza era como un tipo main mío de personajes de antes pero no sé últimamente ya con las mejoras y eso yo nunca la supe usar y ya quedó en el olvido pero 100% team dan será aunque es más yo soy team de los que nos odian porque estos son los personajes que que la gente medio odia por sus historias pero pues aquí andamos no dándole con no si era para el otro lado me confié no ya apagaste tu error 11 ni modo pero bueno cuando llevamos aquí no sean citos creo que ya llevamos creo que ya llevamos como un minuto o dos minutos de partida o no sé por ahí andamos y no pueden acabar no pueden acabar las tres máquinas what a fac con este team es en serio alguien ándele perfecto gracias 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 hay un citas creo que mejor meter un espejado es que no trae no trae tai no trae tai no trae tai y bueno le quiero mandar le quiero mandar un saludo y un de un abrazo enorme a mis suscriptores en mi suscriptor así que te mando un abrazo bien bien grande un besote la frentecita y sabes que te quiero muchísimo mi precisísimo bodias go hay cuidado que es lo tira y bueno andamos en rango de esos son de hecho son rango porque quiero subir según yo y ahorita pues tenía el internet bien dije no ya no voy a ir a hacer una arranque citas y fue bueno él me invitó y pues hasta eso que si me defiende bastantísimo nada porque no trae tai pero ya me van a pegar pero pues bueno le dure así que entonces cuenta como que si me hubiera dado te anda la osa que no vi la cosa otra hay que aquí no sube poder correrle sinceramente pero es que digo que os ha pasado que cuatro manquín digo tres máquinas y ya todo el tiempo que tengo corriendo de esta mujer y pero que ha pasado quien me va a rescatar bueno es que está una 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 líder diversas por allá y está un prisionero entonces el prisionero no sé porque tenemos un prisionero pero sería más rápido si la enana se pone de calificar una máquina y el prisionero otra máquina porque esas son dos y todavía en lo que terminan está y luego la otra no se va a terminar hay gracias hay que el pobrecito de mi prospector que se la está tratando de rifar conmigo aquí el pobre ya que ellos que no acaban dios una máquina una máquina hay que poner corropan de no hay de cuando le corren ya no sé para dónde correrle tengo mucho miedo ya no sé para dónde hoy para dónde para acá no 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 me pega hay 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 me pegan acá no se va a mover hazme body block hazme body hazme body ya no falta una máquina no me va a morir ok no gracias lamento al nuevo y blog y a memoria de la voz y por favor hazme body no me pega no me pega por favor la maldita máquina que la llevan a la banda gastas o que rollo ya ¿Cuánto tengo aquí? ¡Ay! ¡Es un nuevo pegar! ¡Hazme bodyplay! ¡No! ¡Sálvame! ¡Sálvame! No, también no pueden ni acabar de que ya me diga la máquina que... No, ya me morí oncecito. Ya me estoy teniendo mucho miedo yo. Esta vez igual la máquina, lo descarado. Ya van a matar al protector. En fin, random, ¿no? Ay, Dios mío, ya como que me dio mucha risa y como que a la vez ya estaba muy nervioso. No me quería morir, pero al mismo tiempo... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pase, no! ¡Te va a pegar! Te dije. Él tenía mucho miedo, la verdad. Fue muy chistoso. Ya no sabía qué más hacer. Sí, él le hacía así o le hacía para el otro lado o qué hacer. Ya, sinceramente no sabía qué. Yo solamente así como que pégale a él, pégale a él. Creo que sí. Creo que si hubiera tirado al prospector, hubiera tenido más posibilidad de haber aguantado. Porque quizás me hubiera seguido tratando de tirar a mí. Y bueno, la máquina casi, casi estuvo ya. Bueno, casi. Y entonces, al hacerlo, pues ya hubiéramos... ¿Cómo se dice? Pues hubiéramos alcanzado a hacer el pop para salvarnos. Y probablemente sí lo hubiéramos ganado. De hecho, esta partida creo que debió haber sido win, sí o sí. Estuvo, estuvo bien. Pero Dios mío, no sé qué rollo con las rushas que se aventaron aquí. Bien épicas. Bueno, ahora sí, oncecitos. Volvemos con la chica mala. Que es con la skin de Dancer Deco. Esta skin a mí, sinceramente, me gusta bastante. Pensé que cuando salió esta skin iba a ser... ¿Cómo se dice? Que sería una skin limitada. Y yo, sinceramente, me hubiera gustado que así fuera. Pero no, lamentablemente fue solamente por tiempo limitado. Y, pues bueno, yo la compré cuando salió la primerita vez. Porque, pues a mí, desde que la vi, me gustó por el tema de que... La ropa se me hacía así como súper, súper elegante. Pero al mismo tiempo como coqueta. No sé cómo explicarme por el peinado que tiene, tocado y todas las cosas. Entonces, se me hacía muy bonita aparte de las medias que trae y todo eso. Ay, se ve preciosísima la danza. Aunque creo que no sé si a muchos les gustan. No sé si a ti te gustó esta skin. Puedes dejarme un comentario aquí bajito. Pero yo, no sé, a mí sí me ha gustado. Incluso me gusta que sea muy oscura. No tengo problema con eso. Ya que creo que a muchas personas no les gustan las skins que son muy oscuras en el juego. Pero a mí esta sí me gusta bastante por ese mismo tema de que está siendo como toda de negro. Y, pues bueno, tengo también mi látigo. Ahorita no lo he podido usar para ser una chica mala. Pero, pero este, en la otra fui muy mala que sí me morí. Mala, mala pero de que jugué mal. Esta vez le voy a dar chance porque el Antiquarium fue a rescatar. Yo iba a ir a rescatar de hecho, pero pues ella fue primero. Ya le dio, le dio Tide. Y, pero pues ya le pegaron pues al prisionero. Pero no voy a decir nada porque es una naiad y probablemente sería yo el que esté ahí tirado y agonizando. Así que, o sea, porque el prisionero usa el chungo sabiendo que ya está golpeado con Tai. O sea, no le dio lo que cae a su, a malgastar el chungo pues. ¿Por qué? Pues al final de cuentas ya iba a caer. Entonces lo pudo haber guardado para después, ¿no? Porque supongo que va a entrar en el cooldown y no se va a poder usar. Pero bueno, cosas que pasan cuando pasan. Ok, voy a ir a rescatar. Que no vayan de a dos, espérense, nada más de a uno porque. Ok, lo rescataron, le pego al Prospect. Ya lo tiro otra vez. Bueno, el Antiquarium espero que haga algo de eso así, de que saque el palo y se la surta, ¿no? ¡Oh! Y lo rescató el Prospector. Muy bien, muy bien, muy bien. El Antiquarium, el Antiquarium se va a tronar. No me están metiendo presión, yo no me estoy viendo cómo se están poniendo todos así. Neta me asustó, neta me asustó. ¿Por qué empiezo a ponerme bien? No sé, debería de usar las demás cajas, ¿verdad? Es que... Es que no sé, me se jugó con la Dancer y me entra la ansiedad. Después quiero jugar todas las cajas y luego digo, no, es que no tienes que usarlas todas. Y luego digo, sí, 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 sí. Y luego, no, no, no. Y pues no, ¿verdad? A ver, entonces vámonos. Me llevo mi caja. Ya, bye, se murió el prisionero. Y esto ya valió un sitio. Entonces, pero nada más faltan dos máquinas. En esta, ¿vieron? Vamos un poquito más rápido. Si no es nomás porque el señor se murió muy rápido. Pero también nosotros vamos rápido. Esta tiene que ser al menos un empate. La otra fue un empate, pero... Ven, miren. Esta ya hasta está casi... No, qué cool, no, hombre. Yo aquí sirvo ya a sacarme todo el flow. Aquí ya nada más han sido, ya más faltan dos máquinas. Espero irte decodificando el prospecto a la otra. Yo voy y... Yo voy. Yo voy y te rescato, Anticuario. Porque, este... Ya casi terminó esta. Y si el otro está haciendo su máquina también. Yo voy, yo voy. Y aunque no soy muy bueno, espero no morirme. Sí, sí, la está haciendo. Espero no morirme en el intento. Ya casi, ya casi. La podemos como tipo sacrificar. O sea, son ofreos. Me refiero a que a la señal del palo la podemos salvar casi. Voy a dejar esa aquí por si alguien la ocupa al ratito. O sea, yo me refiero a que a la señora del palo la podemos rescatar. Pero al mismo tiempo darle hasta que ya... Pues para que ya casi esté la máquina, ¿no? Y pues asegurar... Pues no sé, un empate. Yo voy a ponérmela de lento. Rápido, rápido. Lento. Ay, voy a tronar. ¿No? Ay, no, ya vámonos. Ok, apagó la esa cosa. Entonces la di como... Ya le pegó, pero tiene el tide. Así que activen la... Eso, perfecto. Yay. ¿No que no? Estas se empatan. Entonces estas se empatan. No importa porque... Se logra. Se logra. Sí, sí, sí. Vamos rumbo a Griffin. O sea... Bueno, no. Hasta eso sí. Yo creo que sí subiría Griffin rápido. Si tuviera bien el internet y el diente te agarra rápido... Creo que no tardaría mucho en llegar a Griffin. Ya lo he logrado luego. Así, casi, casi. Sí, puse la máquina bien lejos. No manchí. Perdón, perdón, perdón. Perdón, tío. A ver, agárrale más velocidad. Chiqui Baby, por favor. Métele más turbo. Ya, ya, ya. Ay, ya llegó el anticuario. Sí, oncenitos. Se va a lograr esta partida. No, pues espero que les guste mucho. Ya hay que irnos por si tiene el Dugion. Espero que les haya gustado mucho estas partidas con la Firmal Dancer y su skin toda preciosísima de mujer. Ay, si tiene el Dugion. Y pues bueno, entonces nos veremos en un próximo guapo. Los quiero. Bye, bye.